¡Suscríbete! General, es cierto que las tropas del dominio van a exhibir pronto su nueva arma, la máquina de guerra Odin. Así es, Donnie. Exhibiremos el Odin por las calles de Coral y vuestra competente cadena cubrirá todo el evento. General, soy Kate Lockwell. Se oyen rumores sobre algún problema logístico en el estreno del Odin. Es cierto, Kate. La entrega del Odin se retrasó y perdimos el contacto brevemente con la instalación de producción. Pero ha llegado, así que podemos seguir con la presentación. Lo han escuchado en primicia. El dominio presenta nuevas armas de destrucción masiva en las calles de Coral. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¡Decidle que no interrumpa mis entrevistas! Tu chaval, Horner, es cojonudo. Lo admito. Estoy muy impresionado. ¿Qué te parece el Odin como máquina de guerra? Socio, es la creación más grande de la historia de la humanidad. Ir por ahí repartiendo justicia a base de hostias. Casi se me saltan las lágrimas. Avísame cuando pueda volver a sacarlo de paseo. Pronto tendrás tu oportunidad, amigo. No te preocupes. 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 ¿Qué pasa? Sí, vale. ¿Ha visto mi grapadora? Una pista. Es roja. Sí, vale. Sí, vale. Matt, tienes que buscarte un hobby. En serio, señor. Su traje contiene un transpondedor sofisticado. Si recibe el código correcto, desactivará sus órganos principales. Ese traje es una trampa mortal. Le apuntan con una pistola. ¿Y quién tiene el dedo en el gatillo? ¿Moebius? Tychus, ¿en qué te has metido? Moebius quiere que vayamos tras otro artefacto en un mundo muerto llamado Xil. Enviaron un equipo de especialistas, pero perdieron contacto hace dos días. Mala suerte, supongo. Espero que nos paguen un plus de peligrosidad. Esto es lo que hay. Este sitio es una morgue. Lo que vivía en estas ruinas la palmó hace millones de años. Antes de desaparecer, el equipo Moebius informó de radiaciones de un artefacto procedentes de ese pedrusco de ahí. Trajeron un taladro láser gigante para poder entrar. ¿Un taladro láser? Esa cosa es enorme. Si el equipo Moebius tenía acceso a maquinaria de ese tipo, no quiero ni pensar que pudo fulminarlos. Creo que pronto lo descubriremos, socio. Abrindos ojos, chicos. No sabemos quién arrasó este lugar. Espero que esto merezca la pena. Más ladrones, Ted. No profanaréis los misterios de este lugar. Pagaréis por ello con vuestras vidas. Muy bien. Al menos sabemos qué le pasó a la otra expedición. Alto. Esos cañones protos nos destrozarán si intentamos avanzar. Swan, me prometiste tanques de asedio. ¿Dónde están? Tranquilo, jefe. Ya van. Estos pequeños derribarán esos cañones desde una distancia segura. ¡Todo y listo! ¡Hecho! Sí, señor. Estos nuevos tanques de asedio funcionan igual que los viejos. En modo asedio aumenta su alcance y potencia de fuego. No pueden moverse en modo asedio, así que si necesitas cambiarlos de posición, pásalos a modo tanque. Desplegad tanques de asedio en la cima. Aplastarán al acechador prontos, antes de que se acerque demasiado. ¡Abran paso! Allá voy. ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Te estaba! ¿Quién quiere un poco? ¡Señor! ¡Sí, señor! Acceso a red local de la base Moebius. Descriptando códigos de seguridad. Transcribiéndole control de las estructuras de la base, comandante. ¡Dale caña! 174 gigavatios. ¡El poder del sol en tus manos! Ahora apunta la puerta y a cortar. El láser funciona bien. Taladrar llevará tiempo, pero solo así entraremos en el templo. Señor, los taladrín movilizan sus fuerzas contra nosotros. Fijamos un perímetro y protegemos el taladro hasta terminar. Me alegro de tener tanques de asedio. ¿Le vas a dar órdenes? ¡Habla! Necesitamos búnkeres y tanques de asedio que defiendan el taladro láser. Si no, no conseguiremos el artepacto. ¡Adelante! ¡Tú mandas! ¡VT listo! No hay suficientes minerales. Señor, he accedido a lo que queda de la red de sensores de la expedición Moebius. Lo introduciré en su mapa para que pueda ver qué hacen los taladrín. No hay suficientes minerales. ¡VT listo! ¡Armado y listo! Espero que esto merece. ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales. ¡VT preparado! No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Todos a una! ¡Armado y listo! ¡Malas noticias! ¡Muy UV! No hay suficientes minerales. ¡Ey! No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡VC listo! ¡VC preparado! ¡VC listo! No hay suficientes minerales. El doctor ha llegado. No hay suficientes minerales. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! Están atacando la base. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! No hay suficientes minerales. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿En posición? Yo me encargaré de eso. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Profanaríais lo que pertenece a los dioses. Los fieles no lo permitirán. Señor, son arcontes protos. Si se acercan demasiado, estamos muertos. Le cedo el control del taladro láser. Quizá pueda utilizarlo contra los protos. Vale, ya lo habéis oído. Dadle la vuelta al láser. Lo utilizaremos para repeler a los protos. ¡Adelante! No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Danos lo más fuerte que tengas. ¡Aaah! ¡Me has asustado! ¿Qué está pasando? El taladro traspasa la capa externa de la puerta. ¡VG listo! No hay suficientes minerales. ¡Estoy hasta el cuello! Mejora completada. Tú pagas. Estamos en ello. ¡Listo para empezar! ¡Gas de espera insuficiente! ¡Alerta! Unidades enemigas aéreas aproximadas. ¡Mierda! Unidades aéreas no. ¡Son transportes! ¡Destrozándonos con el láser! ¡Rápido! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Tú mandas! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡Vamos! ¡Vale lo que sea! ¡Joder la hostia! ¡Listo para empezar! ¡Vale lo que sea! ¡Vale lo que sea! Mejora completada. Señor. Detecto señales de energía de varias Reliquias Protoss. Se las marco en el mapa. Bueno. Podríamos sacarlos con el taladro láser. A Stedman le encantaría estudiarlos. ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¿Hay que reventar algo? ¡Estoy en el cuello! ¡VT! ¡Preparado! ¡Adelante! ¡Despón me tocó en el principio! ¡Depisitado! ¡Un oscuro conmigo! ¡VT! ¡Preparado! ¡Cuéntamelo! ¡Lo haré! ¡VT! ¡Listo! ¡Occión! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡VT! ¡Preparado! ¡VT! ¡El carácter láser traspasa la barrera térmica de la puerta! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡VT! ¡Listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Gas me esperan! ¡Listo para empezar! ¡VT! ¡Preparado! ¡VT! ¡Preparado! ¡Te estaba! ¡¿Quién quiere un poco? ¡VT! ¡Listo! ¡Afirmativo! ¡VT! ¡Preparado! ¡Recibido! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡VT! ¡Listo! ¡Mejora completa! ¡Campo de minerales agotado! ¡Jugas mis pena insuficiente! ¡Rock and roll! ¡Mejora completa! ¡Están atacando! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Te estaba esperando! ¡Listo para empezar! ¡Abra paso! ¡Allá voy! ¡Habla! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Tampo de minerales agotado! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Definitivamente! ¡Malas noticias! ¡Sí, sí! ¡¿Cuál es el objetivo armado?! ¡Y listo! ¡Se necesita el más de... Señor, se acercan más unidades aéreas. ¡Debemos eliminarlas o seguirán soltándonos tropas encima! ¡Mejora completada! ¡Lo haré! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Gracias de Vespeno agotado! ¡Adelante! ¿Qué está pasando? ¡Mejora completada! ¡Mejora completada! ¿Quién quiere un poco? ¡Campo de minerales agotado! ¡Barrera térmica traspasada! ¡El taladro de las... ¡Listo para el papá! ¡Quieren manchar el legado de los dioses! ¡Destruirlos! ¡Hecho! ¡Entendido! ¡Adelante! ¡Te estaba esperando! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Armado y listo! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¿Cuál es el objetivo? ¡Están atacando la rueda! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¿Qué está pasando? ¡En la retaguardia! ¡Vale! ¡Lo que sea! ¡Juegan conectados! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Lo más fuerte! ¿Hay que reventar algo? ¡Sí, señor! Esto es la caña. Están atacando el ronso. ¡Vuelve con él! ¡Mejora completada! Está todo listo. Entendido. Espero que esto merezca la pena. ¡Sí, señor! ¡Vuelve con él! ¡Vuelve con él! ¡Vuelve con él! ¡Vuelve con él! ¡Le vas a dar orden! ¡Sí, señor! Están atacando el ronso. ¡Mejora completada! ¡No puedo esperar! ¡Estoy en ello! ¡Abran paso! ¡Alla voy! Juega con Izaros. Bomba arena. Sigue. Juega con Izaros. El doctor ha llegado. Se dirigen hacia usted más unidades aéreas. Estos tíos no se rinden. ¡Resistir, chicos! Volver conectado. Campo de minerales agotado. Esto se va a poner duro. Espectro a la espera de órdenes. Ruega con Izaros. Campo de minerales agotado. No lo dudes. Estoy hasta el cuello. Bomba arena. Mejora completada. Crétenlo. Huya con Izaros. Extro a la esperadión. Están atacando a la base. Campo de minerales agotado. Cabello. Perforación del núcleo de la puerta inminente. De su inminente a la estructura. Es nuestro deber sagrado detener a estos profanadores. Reducid los satelizas. Cuidado con Izaros. Geisel de respeno agotado. Por ahora habéis prevalecido. Este sacrilegio hará eco por las estrellas James Raynor. El día del juicio final se acerca. Esos artefactos tuyos son muy populares, Tychus. ¿Qué más da mientras nos paguen bien? ¿En serio? Yo diría que ser vaporizado por los Taldaril cuenta como beneficios decrecientes. ¿Qué más deseos funciona? ¿No? Estén milesados. Si te haces un saludo. Quarece es un saludo. Se haces un saludo. Cuando me lleve un saludo. Se haces un saludo. Quarece Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Traigo augurios de fatalidad! ¡Feratún! He rasgado de verlo en el futuro y solo he visto muerte. Pero aún queda esperanza. Su vida estará en tus manos. Y aunque la justicia exige que prueba con sus líderes, solo ella puede salvarlo. ¿Estás a punto de Kerrigan? Han pasado cuatro años y apareces de la nada. No hay tiempo. Debes comprenderlo. Las respuestas están dentro. Estúdialo bien. El destino de la creación está en juego. Yo también me alegro de verte. Ya había oído hablar de esos cristales, Siham. Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona. Sea lo que sea lo que descubrió Ceratún, estaba desesperado porque yo lo viera. Bueno, por probar.